Para ti juventud, 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 cántale al amor, juventud, juventud, canta tu libertad, canta felicidad, canta con amor. Chiquichí, chiquichí, ¿quién está aquí presente? La juventud, para llevarse el tiempo, la juventud, 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 cántale al amor, juventud, juventud, canta tu libertad, canta felicidad, canta con amor. Goza el amorcito, así así todos los dos, marchita más, para ti divino tesoro, la juventud. Juventud, juventud, cántale al amor, juventud, juventud, canta tu libertad, canta felicidad, canta con amor. Chiquichí, chiquichí, dame la mano y mano, la juventud, y así seremos fuertes, la juventud. Juventud, 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 cántale al amor, juventud, juventud, canta tu libertad, canta felicidad, canta con amor. Canta tu libertad, canta felicidad, canta con mucho amor, canta tu libertad, cantale al amor.